Algo que no se puede perder, como hemos dicho más a veces, la caballerosidad de esto, pero sobre todo el romanticismo. El romanticismo, ser un romántico te mantiene ahí, o el romanticismo es algo que también nos caracteriza muchísimo. Yo soy la persona más romántica, una persona detallista, pero es verdad, y esto hay que dejarlo claro, que también, en primer lugar, desde la red pill, que es algo que nosotros al final criticamos, nosotros no somos red pillers, bebemos de la red pill, damos lo más importante, pero tenemos nuestra forma de pensar, ¿vale? Y es muy distinta, aunque muchas de esas cosas, ¿vale? Nosotros bebemos diferentes filosofías y adaptamos a nuestra vida lo que más nos conviene, lo que más entendemos que es funcional y más va con nuestros valores, ¿de acuerdo? Entonces es algo que también habla mucho del romanticismo, no es que no puedes ser detallista, es que esto y lo otro, es que tal, limita esto, no seas... Al final, evidentemente tienes que ejercer un control emocional sobre cualquier interacción que tengas con una mujer, hay que entender que no podemos mostrarnos como auténticos perros sumisos, que están continuamente babeando por la tía, que no puedes estar continuamente dando detallitos, lo hemos dicho más veces, hay que ser moderado en absolutamente todo, pero una cosa es moderarse y otra cosa es limitarse continuamente. Al final, no se puede vivir feliz, no se puede vivir bien, si tu vida es, me nace hacer esto y no lo puedo hacer nunca, y reprimir continuamente ese deseo y esas ganas de hacer feliz. Hay que entender que al final el amor o las relaciones de pareja es algo que, nos guste o no, son cuestiones emocionales, o sea, por muy frío que seas, es una cuestión emocional, si no, no estás en una relación, al final eso es conectar emocionalmente con otra persona, ¿vale? Entonces, no podemos dejar de lado esa parte emocional, y evidentemente, hay muchos hombres que son más románticos que otros, mucho más detallistas, y ¿qué hay que hacer en esos casos en los que eres más romántico o más detallista? Seguir siéndolo, pero uno, de forma más selectiva, es decir, elegir bien a las personas con las que eres romántico, porque algo en lo que yo he pecado mucho, y creo que muchos hombres pecan, es que, al final cuando están con cualquier mujer, ya son más detallistas de la cuenta. Incluso, aunque no tengan una relación de pareja, las formas de tratarla, las formas de, la tipo de citas, lo que la das, lo esto y lo otro, los detallitos, eres más romántico de lo normal. El darle los buenos días, el todo, estás pollada, si no eres su pareja, esas cosas sobran. Entonces, hay que ser, uno, selectivo con la persona con la que somos románticos, creo que esto es muy importante, y dos, limitar esos actos románticos. Al final, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, y esto funciona en cualquier mercado y en cualquier situación. La escasez es lo que genera el valor. La escasez es lo que genera que la persona aprecie. La escasez genera valor. Entonces, si nosotros estamos continuamente, esto es, de verdad, esto funciona así, si tú estás todos los días dando una rosa a tu pareja, una rosa, una rosa, 365 días al año, un año, dos años, tres años, esa mujer no va a apreciarlo a partir del mes, casi seguro. Va a ser, esto es como respirar. ¿Por qué no apreciamos los seres humanos prácticamente la vida? Porque estamos viviendo continuamente. ¿Por qué no apreciamos el respirar? Porque estamos respirando. ¿Por qué no apreciamos muchas veces a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestro amigo? Porque está continuamente con nosotros. En el momento en el que de repente se va, o sientes que eso ha desaparecido, es cuando lo echas de menos. Entonces, tienes que darla durante cierta parte, durante cierto momento, esto si quieres generar adicción, durante cierto momento, pero esto es una técnica un poco de manipulación. La cuestión es que ya son muy manipuladoras, pero bueno, es lo que hay. En cierta parte de la relación, al principio, darle mucho, mucho, mucho y luego quitar un poco, porque la vas a dejar con ganas de... ¿y ahora por qué? Vale, pero en general lo que tenemos que hacer es dar con cabeza, dar de forma comedida. Porque al final lo que va a pasar es que una mujer va a apreciar mucho más que tú le regales una piedra que te has encontrado en el campo una vez al año, porque es un detalle tuyo, es algo que dice ¡Hostia! ¿Qué si ya estás dando 365 días una rosa al día? Es así de simple, chico. En verdad, y hemos visto casos de personas que dices, joder tío, has estado dándole todo y te dicen, no, pero ya no lo apreciaba, ya, precisamente porque has estado dándole todo. Es decir, si tú estás todos los días, que me apetece unos zapatos, los compras, menos, tal, hoy llego a casa y tengo un detalle de 50 pavos y el día siguiente de no sé qué, pues el día que es una rosa que vale un euro, ya le parece mal. El día que no le das nada porque se te ha olvidado lo que sea, ya ese día, bueno, te la monta, no me quieres, no sé qué, no sé cuál. Hacer esto simplemente es lo de siempre, jugar con estrategia. Que le entregues algo el día de su cumpleaños, pues no va a pasar absolutamente nada. Sí, o detalles aleatorios. Exacto, o un día que dices, mira, me he encontrado esto, me ha gustado y me ha apetecido regalárselo. Genial, pero no lo hagas de forma habitual, es lo más importante. Muchas veces te van a hacer y te lo vas a tener que parar. Evidentemente la cuestión es no reprimirlo siempre. Al final, digamos, cuando somos jóvenes, somos inocentes y, como digo, sin hacer romántico, idealista, como la mayoría de hombres y sobre todo como yo, porque hay muchos hombres que no son de esta manera, por eso es en este sentido distinto. Pero igualmente pegamos de eso, de continuamente quieres que si no es una poesía, que si es una flor, que si es esto, que si es un detalle, que si es una chocolatina, que si esto, y al final esto el día, bla, 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 uno se acostumbra a eso y al momento en que desaparezca te lo va a echar en cara, aunque no debe ir a, porque son todo actos totalmente altruistas. Son extras. Son regalos que, si están bien y si no están bien, pero te lo van a echar en cara y, segundo, que pues va a perder mucha atracción en ti. Es triste, pero es cierto. Vale, es triste, pero es cierto, evidentemente, y esto no es que vaya mierda, como muchos decís, no es que vaya mierda, es que parece que esto es una prueba, es un examen. Sí, tío, la vida es un examen continuo y tienes que estar dando la talla continuamente. Vale, entonces, no hay que dejar de ser romántico. Evidentemente, si te pasas romántico, la mujer va a acabar asqueándose, porque es ella también la que quiere darte regalos, es ella la que quiere también mostrar detalles, ella quiere ver que le importas, pero que a veces, entre comillas, te olvidas de ella. Vale, la mujer está continuamente verbalizando el yo quiero ser el centro de la vida del hombre, no quiere ser el centro de tu vida. Está verbalizando continuamente, ojalá, 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 pero si eso se convierte en un día a día, le va a perder el valor. Es mejor, mucho mejor, en vez de regalarla, pongámonos, una rosa cada día, que ahorres un poco de dinero que te costaría esa rosa, y arregales algo un poco más tocho, X o Y, una experiencia juntos. Es decir, no perder ese romanticisco, no perder algo tan importante y tan nuestro, pero sí limitarlo, que al final el hombre madura cuando va controlando sus emociones, cuando va controlando sus impulsos, que al final esto es un impulso de dar amor, porque una vez más, cuando tú quieres de verdad, y cuando el hombre de verdad es que quiere de forma muy intensa y genuina, te hace más feliz dar que recibir. Evidentemente siendo recíproco. Te hace más feliz, entonces tienes que controlar, porque al final muchas veces lo que estamos buscando también es ese chute de dopamina, de recibir las gracias, de un beso, de ver su cara. Estamos buscando simplemente dopamina para nosotros. Tienes que controlar esos sentimientos, esas emociones, porque te van a hacer, te va a apetecer, y evidentemente si te apetece porque tú eres así una vez al mes, pues eso puede tener su cabida. Te apetece una vez a la semana, quizás es demasiado. Y repito, también depende del momento de la puta relación. ¿Vale? Es decir, al principio una vez más, si quieres generar adicción, aunque esto evidentemente puede jugar en una mala pasada, darle a muchos detalles, esto y lo otro, luego empezar a ser un poco más distante, esto es lo que hacen muchos los narcisistas. Los narcisistas están bombardeando con el mayor placer en diferentes áreas, y de repente cortan. Entonces es como, ¿qué ha pasado? ¿qué he hecho? Y ahora eres tú el que tiene que ir detrás suyo persiguiendo. ¿Vale? Esto es una estrategia que podéis implementar, que es una puta mierda y no deberíais hacer. Pero si queréis, no es lo mismo, ¿vale? Lo mismo, no uséis el romanticismo y los detalles, por ejemplo, cuando hay un problema. No, como ahora está enfadada, te regalo esto. Como ahora está de una pataleta, te regalo esto. No, tú pides perdón, pero no tienes que pagarle nada. Es más, muchas veces no tienes ni siquiera que pedirle perdón, porque ni siquiera es tu culpa y es una pataleta de mierda. Y si tú coges, te arrastras como un hijo puta, simplemente para que te dé cariñito, sexo, o esté o no esté, borde, lo que estás haciendo es premiarle a esa bordería, y lo vas a repetir más. Entonces, no utilices regalos, romanticismo o detalles, en malos momentos. Eso no quita, por ejemplo, que en malos momentos, típicas pataletas que no tienen sentido, romanticismo que es darle un abrazo, darle un beso, sentir fisicalidad, porque muchas veces la mujer está con una pataleta que no sabe ni por qué, y en el momento en el que te siente, se la pasa. Por eso hay que también saber jugar con el vaiven emocional que son las mujeres, con esa, por eso, al final, ups and downs contigo. Sí, pero no puedes malcriarla, porque en este sentido es muy bueno el ejemplo de un niño. Si un niño coge en el supermercado, te dice, quiero caramelos, y dices que no hay caramelos, y se pone una pataleta, y le compras los caramelos, ¿qué va a pasar la próxima vez que quiera caramelos? Pues otra vez lo mismo, ¿vale? Tú no puedes hacer esto, esto es malcriarla, por así decirlo. Pero lo que no puedes dejar tampoco es que muera el romanticismo, porque es que es verdad que es una parte importante, y en cierto modo se está perdiendo ahora. Ahora que sí, no, no la respondas, no, no hagas nada, no hagas nada por ella. Totalmente, es algo que se está intentando fomentar demasiado, el desinterés, pero ¿qué tipo de relaciones es? Es que eso no es una relación. Es que es eso. Si voy a tener que estar mostrando desinterés continuamente, y estar con un pringado así, frío y tal, es que para eso no tienes una relación. Exacto, para eso no tienes una relación, porque precisamente la relación, la gracia que tiene, es estas cosas. Entonces, tío, hay que ser romántico, lo que no puedes hacer es, ni pasarte, ni quedarte corto. No, no hacerlo nunca, va a estar igual de mal, que hacerlo todos los días. Totalmente, y eso es algo que pegáis mucho, no, no, es que, es que no es demasiado, muchas, y si tenéis que pegarle algo que sea, de insuficiencia. Mientras no sea masiva. Siempre. No consientáis a las personas, no deis demasiado, ¿por qué? Porque es que al final la gente, como digo, os va a dar por garantizado, que todo esto, malas caras, malos estos, y al final es algo que sienta muy mal. Sí, y acaba deteriorando las relaciones. Entonces, lo que digo, si eres romántico, si eres detallista en el siglo XXI, como hombre, tienes que seguir siéndolo. La cuestión es que tienes que elegir bien, con las personas con lo que lo eres, y al final, no hay que ser bueno con todo el mundo. Contra tu enemigo, esto es algo que dice el cristianismo, que yo no comparto. Será pecado lo que tú quieras, pero yo no voy a poner la otra mejilla. Reciprocidad absoluta. Tú me das, yo te doy una hostia más grande. Tú me tratas bien, yo te trato mejor. Punto. Entonces, no hay que ser bueno con todo el mundo. Igual que no hay que ser romántico con todo el mundo. Igual que no tienes que dar amor a todo el mundo. Igual que no tienes que dar sexo a todo el mundo. Igual que no tienes que dar atención o tiempo a todo el mundo. Selecciona a esas personas. Entonces, tienes que ser selectivo, con las personas a las que das ese romanticismo, eres detallista, y además limitar temporalmente, incluso con esas personas a las que has decidido dárselo, los detalles que le estás dando. Porque si no, demasiado es peor. Así de simple.